Cuando te sientes mal de aquí, voy a hacer lo que está fatal Me enamoré de él, me encantaba No considero que sea de esas Pero bueno Vamos a ver lo que cuesta en España Y lo que os quería contar es que mira Siempre pasan cosas que te sorprenden Yo digo que es para viejo Que es como blandito Buenos días y bienvenidos un día más al canal No sé cuándo estarás viendo esto Si se dan buenos días, buenas tardes Bueno, buenas tardes, ¿no? Porque se sube por la mañana de Chicago Pero en la tarde de España El caso Bienvenidos un día más al canal Bueno, ya sabéis que ya estoy en Chicago Este va a ser el primer vídeo que grabé en Chicago Y ya lo dije ayer por Instagram Estoy como hasta nerviosa En plan de coger otra vez la cámara No sé, como que me da... No sé lo que me da en realidad No es vergüenza Pero como que estoy nerviosa, estoy nerviosa Que me he levantado, me he vestido de deporte Todo porque me iba a ir a hacer deporte Pero la verdad de la vida es que me he dormido los laureles Esta mañana he estado perdiendo el tiempo Y se me ha hecho muy tarde Son como las nueve y pico de la mañana Llevo despierta desde las siete menos algo por ahí ¿Qué pasa? Que ya no aguanto más del hambre No quería irme a la calle sin comer nada Entonces me voy a preparar un zoom de apio Ayer se fue Paula, la novia de Kiki Y tenía apio para echarle a los marranos Como decimos en mi pueblo Me lo dio todo A ver cómo está O sea, si está bueno Os lo aconsejo que lo hagáis Y no olvidar todo lo que voy a hacer ahora Y creo que después me voy a ir a una cafetería A trabajar Porque... Bueno, es que os tengo que contar una cosa Pero primero voy a preparar el desayuno Y os la cuento desayunando Menudo careto abro el canal En serio, no estoy acostumbrada a verme con estas gafas Porque, como sabéis, me compré una Bueno, las que me seguís por Instagram Me compré una Y las que me seguís por Instagram Y las que habéis visto el tour de mi pueblo Salgo con otras gafas Por eso me las compré Pero las pisé y ahora las voy a enseñar Un desastre Lo bueno es que Como que tienen menos de un mes Le han dicho a mi madre en la óptica Que me dan la montura nueva Y es un alivio Porque la verdad es que me encapriché en ella Bueno, ahora os cuento Eso bueno, el zumo Llevaba una manzana Dos tiras de esas de apio Dos rebanadas de piña Un trocito de pepino Nada, minúsculo Que me quedaba en la nevera Y que se lo he echado por no tirarlo así Y bueno, no es el más rico del mundo Pero si queréis limpiaros Va bien Este no es exactamente De los que yo me tomaba Aquella semana que hice Los tres días sin comer Pero es del estilo Y luego también he cogido Esta barrita Que ayer fui a Whole Foods Estaba en oferta Y me traje tropecientas Porque son un poco caras Esta es de almendra y coco Nada, me voy a comer la mitad Y luego De esta marca Las que tengáis acceso a ellas No sé si en España la venden Pero las que viváis en Estados Unidos Son súper buena opción Porque están súper ricas Lo único malo es que Tienen que estar como en la nevera Pero bueno Yo también las compro A veces para viaje Y aunque se derriten un poco Aguantan Creo que una semana Fuera de la esta Y mira Llevan más de 20 superfoods Basada en plantas Gluten free 8 gramos de proteína No lleva azúcar Luego los ingredientes Son súper limpios En plan Están súper bien Y bueno Si tengáis acceso a ellas Lo que iba a decir Es que si la compráis Solo la de almond butter La de crema de almendra Prometo que es El turrón de Gijona Este Este que yo digo Que es para viejo Que es como blandito Os prometo que es igual Pero sin todo el azúcar Y todo lo que lleva El turrón En plan Como la versión healthy Súper rico Nada voy a desayunar Y os cuento Y tengo que hacer cosillas Tengo que recoger Este tenerete Tengo que hacer la cama Y me quiero ir al sitio este Ah Y también Os voy a enseñar un poco de ropa Que me compré el otro día En el outlet Que fuimos el sábado Con Paula y Quique Y arrasé O sea me compré Un montón de cosas Pero es que no sabéis Que precio O sea creo que es la vez Que más he comprado Porque es la vez Que más barato ha estado todo Y que más cosas he visto Ahora os enseño De hecho ahora mismo Voy vestida entera Del outlet Vale Ya me he comido media barrita Voy a guardar esta Creo que voy a Maquillarme un poco Y ya os enseño eso Y me voy directa A la calle Bueno pues aquí estoy ya No sé si se me ve bien Igual me tengo que alejar un poco Tampoco son tantas en realidad Bueno este jersey Que lo llevaba ayer Tiene como el cuello así Aquí tiene un hueco Se veía como un poco de escote Y luego tiene el hombro al descubierto Así cortadito Seguramente habrá ya una foto en Instagram O estará por haber una foto en Instagram Con el jersey Así que os dejo mi Instagram por aquí Y me seguís Vale Esta sudadera que para mí es Bueno me la guardo para el final Porque es como mi cosa Creo que favorita Aunque ahora le he cogido un poco de manía Porque no sé si me confundí con la talla Luego en Patsun Esta tienda Que no sé Yo la he visto mucho por YouTube Y por Instagram Pero nunca había ido a la tienda A tienda Cogí como esta rebequita De manga larga Que tiene esto Que se cruza por delante Quedaría como aquí en pico O sea se cruza así Y se hace un nudo aquí detrás Luego en la misma tienda Esta que es como de interior Pero me parece ideal O sea es como si fuera así Pero de repente tiene ese corte ahí En la misma tienda Patsun Pero es LA Hair Este mono Me enamoré de él Me encantaba Esto lo estrené al día siguiente O sea que si no hay foto Había stories Pero no estoy segura O esta sudadera Que esto no me lo compré En el auto Me lo compré en Mashas Y me parece monísima Así como de bebé Súper grande Es de hombre Pero gustosita para el invierno Y ya está Ah no no Espérate Vale estas zapatillas Reebok Que me parecen ideales O sea estaba en blancas normales Enteras Y yo quería unas blancas Hace mucho tiempo Pero era típico Que no sabía cuáles Que tengo las supergas de spa Pues o sea No me las he quitado En todo el santo verano Pero ahora ya cuando empieza a llover No las puedo llevar Entonces quería unas blancas Y ya de últimas Reebok Es como la última tienda A la que entramos Por donde está la puesta O sea porque si me hacemos La misma ruta Pues veo a Pau Y se está probando Estas zapatillas Y yo en plan Me gustan tus zapatillas Bueno se las pruebas No se que Y está en Kiki Paula Y testigo Que yo le miraba En plan Bueno si no las compras tú Me las compro yo Y entonces me voy a la parte de chica Y no estaban con lo verde Estaban en blancas normales Pero a mi parece que lo verde Le da como el toque vintage No se me recuerda mucho A las que venden a veces En Urban Outfitters De hecho estas estaban En Urban Outfitters Rosas enteras Y azules enteras Con la suela y todo entera Pero en vez de pielas Era como piel de melocotón Y yo se la regalé a Pau Por De hecho lo veréis En los vídeos de Las Vegas Porque se lo regalé Por el cumpleaños Que fue justo cuando Lo de la boda Y son estas exactamente iguales Y cuando vi estas Fue como Tío es que son Reebok Pero son como No se me da la sensación Que son como antiguas Como rollo vintage Y no se me encantaron Luego me compré estas Que ya las llevo puestas De correr Que me parecen ideales Para correr Y que estaban Tiradas de precio No se si costaban Ciento o poco O cien O algo así Y me costaron Cuarenta y nueve O sea Me encantaban Yo tengo unas de deporte Pero no son de correr Y como que me estoy Medio aficionando a correr Pues las vi Y dije Es mi ocasión perfecta Y luego esta camiseta Que también es de chico A ver Es que creo que no me veis bien Me voy a alejar También es de chico Pero me parece monísima Me encantaba el amarillo Y estos leggings Que tienen como Las dos cosas estas Aquí detrás Me parecían monísimos Estaban tiradísimos de precio O sea No sé si la camiseta costaba Treinta y dos Me costó seis De ese palo Y luego me compré Endurecedor de uñas De Essie Y luego en el Marshares Me compré Este top coat Y luego este color Que es el que llevo Ahora mismo puesto Y no sé Esto en el Marshares Es que es una locura Porque creo que No sé lo que cuestan En España A ver Lo podemos ver ¿Dónde está mi móvil? Vamos a ver Lo que cuesta en España Un pintaguñas O fin Estoy mirando en el corte inglés Ahora mismo 19,99 ¿Vale? No me lo invento Para que veáis Lo que no me lo invento tampoco Cuatro dólares O sea Tiradísimo de precio Y entonces Aprovecho un montón Para comprármelos aquí Y otra marca que me gusta mucho De pintaguñas Y que me parece que es súper buena Es esta Orly Que os lo enseño Porque lo tengo todo aquí Lo de las uñas Y lo he visto y me he acordado Y bueno La compra de este verano Que no he terminado En cargarme Que de hecho Una de vosotras Que eres muy graciosa Y muy observadora Pongo en Instagram Que me he cargado las gafas Me dice Tío, ahora que Cuidado En plan De que ya lleva La pantalla del móvil La cámara Las gafas O sea Soy No estoy sea desastre No considero que sea desastre De hecho Lo que me pasó con la Bueno Empezamos desde el principio Yo quería comprarme unas gafas Ya lo visteis en Navidad Fui a mirar gafas Soy la persona más indecisa del mundo Miraba, 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 miraba Miraba Y nada Me convencía Entonces Me vine aquí Sin gafas Y es verdad Que sabéis que mis gafas Están súper estropeadas Que de hecho Ahora ya Me pongo las lentillas Porque me he acostumbrado A ver bien O a ver bien Con las lentillas Y no me acostumbro otra vez A los cristales esos Tan estropeados Entonces Nada Que me estoy poniendo las lentillas Al caso Que me lío Me vine aquí Fui con Pau Que eso si sale en un vídeo Fui a mirar gafas Tampoco me convencía ninguna Pues María Indecisa Seguía con las gafas viejas Este verano en España Ya me había decidido entre dos No, estaba Bueno, ya me había decidido Estaba entre dos Y era como Bueno, antes de ir Me las compro mamá Raquel, las gafas Raquel, las gafas Total Que un día súper random Fui con una tía mía Y mi madre A mirar el vestido de la boda Y mi hermano Y mi hermano también venía A mirar el vestido de la boda No A mirar unos pendientes para la boda Y el bolso Y mi madre fue a recoger Su vestido para la boda Total Que salimos de la tienda Del vestido de mi madre Y hay una óptica Haciendo esquina Y fue esto que Súper random Miras a la derecha Ves el escaparate de la óptica Ves una gafa Solo miré esas gafas Os lo juro Dije mi madre Tengo que entrar a probarme estas gafas Entré en la vida Y quien me conoce lo sabe En la vida O sea, doy tropecientas vueltas Pregunto tropecientas veces Me hago quinientas fotos Vale, pues esto fue Te os prometo No sé Fue como el destino O sea, estaban ahí para mí Entré Me las probé Y le dije a la chica Las quiero Abajé, me pagué la vista Pagué la mitad Me pude a la tienda Y a los tres días Las recogí mi madre Porque yo estaba con angina Y no fui a Granada Vale Pues el otro día Yo siempre para hacer deporte Cuando hago flexiones O cuando pego saltos Y me tumbo No sé qué Porque se me caigan Por costumbre Que las otras están tan grandes Y que se me caían Me las quitaba Y las ponía en el suelo Porque estoy haciendo deporte en el suelo ¿Qué pasa? Que las otras son marrones Y se veían El otro día me levanto Termino mi deporte Todo súper Yo súper motivada Bueno, no sé si veis Que está así Bueno, si me las pongo Ahora mismo no sé Lo que estáis viendo Porque llevo las lentillas debajo Pero tengo este cristal aquí Y este aquí O sea, fatal La patilla esta Está como más dobladita Y esta sin embargo Está más Más recta En caso Las pisé Saltaron los cristales Por los aires Un desastre Un desastre Entonces, bueno Me cogí la habitación del siglo En plan de No puede ser Todo me pasa a mí Tiene súper poco tiempo Estoy enamorada de ella Vale, los cristales estaban bien Entonces fui a una óptica Y me dijeron Que no podían arreglarlas Porque los cristales hacían pop En plan Como que saltaban Al meterlo Y era como Vamos a ver Si los cristales ya han estado dentro ¿Cómo van a hacer pop? Y ella no Yo creo que me daría Que lo llevase a tu óptica Porque no sé qué No sé cuándo Entonces me metí en otra óptica Esta era como la más Fancy Que había en el barrio Como la más bonita Sabéis que El sitio más moderno Y todo Que te fías más Pues ahí entre Y entonces me fui a una De un señor Típico señor mayor Que no me daba Ninguna seguridad Pero pensé Bueno, la experiencia Total, que entre Y empieza él A apretar con las manos O sea, me estoy cansando de estar así A apretar con las manos Para meterla Y yo No, no, pero así no Porque me dice Déjame intentarlo Pues esto que te callas Por vergüenza En plan de Cállete niñata O sea, él seguro que sabe más Pues me callé Y el tío metió los cristales Y la otra Todo lo moderno que ella quería hacer Con su destornillador Y con toda su victoria No lo conseguía Total, que me metió los cristales Y entonces me dijo Si quieres que te enderece la montura No me arriesgo O sea, os tengo que enseñar La sudadera Se me ha olvidado Ahora la enseño Yo lo puedo intentar Pero si se te rompe Yo no voy a pagar el pato En plan de Lo siento Entonces me aguanté Porque al día siguiente Mi madre iba a mi óptica de España Donde voy a comprar las gafas Y la chica le dijo Que me las cubría la garantía Porque Que no ha pasado ningún Entonces nada No sé si la voy a arreglar Aquí y arreglarme que se rompan Porque ya de todas Todas me las cubre la garantía O si me voy a esperar A ir a España O si me voy a ir a España La semana que viene A arreglar las gafas Esas son mis ganas Y ya está Os voy a enseñar la sudadera Y me voy Que quiero hacer cosas No quiero que se me pase la mañana El caso Esta es la sudadera La estirilla esta Pues recorre Toda la manga Y la otra manga Igual El único efecto que le veo Es que Por abajo es como muy ancha ¿Vale? No tiene goma de estas En plan Que no quiero una goma apretada Pero me gustaría que fuera como más Se queda como muy recta Y entonces No había una S O sea Esta es una talla M Mi problema fue En la tienda Que creo que una S Me hubiese quedado más cortita Y como no la había Me fui de la tienda Y cuando ya nos íbamos del aula Le dije a Pau Para en Tommy Yo necesito esa sudadera O sea La aquí Entonces me compré Una M Es ideal Es súper gustosita Y me parece que tiene un montón de rollo Con esto por aquí No sé Me gusta un montón Nada En realidad Hoy me pilláis como en un buen día Porque Bueno Como esta semana Casi dos semanas que llevo aquí Han sido durillas En plan Que me ha costado Sobre todo El hecho de volver a estar sola Pero Sí que es verdad O sea Llevo 16 minutos hablando Da igual Os lo cuento en otro momento O sea No os voy a aburrir Estando aquí sentada toda la mañana O sea Amig workers Tiene un, trait Miren O sea Maybe when we met I was kind of lonely I had lost my groove No one better hold me Hola de nuevo, ya estoy en casa Ha pasado bastante rato desde que llegué Porque, bueno, ya me habéis duchada y todo Porque me agobié y fui a correr Y esto es corrido, no sé El caso es que me agobié en plan de tiempo En plan de esta tarde igual voy al cine con Pau Quiero llevar el anillo a la tienda Para que me lo vuelvan a poner en su talla Porque se me ha vuelto a quedar grande Como que nos vamos a ir al centro Digo, esta tarde no voy a poder hacer deporte Pues llegué, me fui corriendo Os quería enseñar una receta de berenjena Buenísima que hago de verduras Pero es que son las 4 de la tarde O sea que voy a hacer lo que está fatal Que es tomarme un zumo Y la media barrita de esta mañana Y eso voy a comer No me pienso poner a cocinar ahora Y lo que os quería contar es que, mirad No tengo mesa del salón Porque Pau y yo nos mudamos La verdad es que... Creo que nos hacía más ilusión antes que ahora Como nos íbamos a mudar justo cuando yo volvía Que vendimos todo La mesa con las sillas Los dos escritorios que teníamos en la habitación Y bueno, en realidad nada más Pero súper útil Porque no tenemos donde sentarnos Nada más que el sofá Yo, por ejemplo, para trabajar y para todo Estoy todo el día en el sofá O me tengo que ir a cafetería Porque no tengo mesa Que os lo quería contar Porque no quería que vieseis la casa así Y por eso en Instagram Pongo todo el rato en plan fotos De yo comiendo en el suelo O comiendo en el sofá O usando el sofá como mesa En fin Me había quedado sin batería Y he puesto una nueva El caso es que eso Que ya os contaremos Donde nos mudamos Cuando esté más cerca el día Ya no sé por dónde me he quedado esto Que he llegado Y directa me he duchado Se me ha hecho súper tarde Y fin Voy a coger la comida Antes de que sea más tarde Este zoom A media barrita de esta mañana Terminé de comer Y sigo aquí tumbada Porque me encuentro fatal No sé lo que me pasa realmente Me duele mucho No sé Es como mal cuerpo Ya ha llegado Pau Se está duchando Ahora que os salude No sé Me encuentro muy mal Como que no tengo ganas de hacer nada No tengo ganas de maquillarme No tengo ganas de salir No tengo ganas de vestirme No tengo ganas de hacer nada Y me da rabia Porque es viernes Pero no sé No sé qué haremos Nos ha escrito Kike Para ir a cenar Igual vamos con él O igual íbamos al cine también No sabemos qué hacer Luego es como que me da la bajona En plan de que Como que me siento mal Pienso en plan Qué fuerte un viernes Y yo aquí Encontrándome mal Si estuviese en España Seguro que estaría Por ahí saliendo No sé Y ya pienso en España Y me da un poco El bajón Y creo que todo se junta Y hace este Hace esta sensación Que lo he hecho mucho de menos Me está costando acostumbrar Todavía estoy adaptándome Pero bueno Nada Qué os iremos contando Qué hacemos Si salimos Si no salimos Vale pues al final Ni vamos a arreglar el anillo Ni vamos al cine Ni nada Hemos quedado con Kike Con unos amigos suyos Para ir a cenar Y mirad Aquí está Pao Este va a terminar Salir en Youtube Es lo de esa ¿Sí? Sí Está esperando Que llegase para salir Y nada Nos hemos arreglado Voy a ver si es de frío ¿Vale? Bueno no hace mucho Pero en un rato Seguro que hará Pero vamos No pienso coger otro abrigo Ya me entra la época De los abrigos Yo creo que si me ponemos Al cuerpo De acordarme de España No sé Como que me afecta Muy tonta ¿Sabéis eso de cuando Tienes algo en la mente Que dicen que se te refleja En el cuerpo En plan de cuando Te sientes mal de aquí El cuerpo lo siente Y te da señales De que algo va mal Pues eso es lo que me pasa A mí yo creo Pero bueno Nada O sea creo que quedándome en casa Lo único que voy a hacer Es hacerme la pelota más grande Así que Hemos decidido Decir que sí A lo de la cena Y ya está No sé que estará quedando Este vlog Y ya que lo siento Pero es que no he hecho otra cosa O sea no he hecho nada más Y no quería dejaros El domingo sin vlog Así que nada Que nos vemos En el restaurante Por cierto mirad Que cielo más bonito Pues por fin Si no hemos bajado del autobús Si no hemos estado una hora No hemos estado nada Había un accidente El autobús nos ha llevado Al quinto infierno Nos ha tocado esperar A que diese la vuelta Al accidente Y volviese a la calle Que nosotros queríamos En fin Ya no están Mirad el metro Ya no están esperando En el restaurante Ellos ya están allí Bueno de repente Ha empezado el viento Hoy en Chicago Otra vez Bueno ya he dicho esta mañana Que esta mañana estaba lloviendo Ya empieza el viento del invierno Esto es como un sitio Donde hacen cerveza Mirad Ya en la puerta Se ve Lo que os digo Que muchos sitios Se dedican a hacer Su propia cerveza Muchos restaurantes Pues mira Allá en la puerta Que foco Allá en la puerta Se ve la máquina esta Para hacer cerveza La entrada Y aquí tienen Todas las máquinas estas Acabamos de salir del restaurante Y vamos a ir ahora A casa de Laura y Héctor Que son estos amigos de Quique A dejar la mochila De Quique y de Héctor Que vienen directo Desde el trabajo En plan Han estado toda la tarde por ahí Vamos a ir a un sitio Que yo nunca he ido Que me ha dicho Laura Que se llama Beauty Bar Como una discoteca La que te hacen la uña Tipo años 80 Y ya sabes que me la dices Y así en plan de Vamos sí o sí Porque encima es pronto Son como ahora mismo Como las 9 y media Igual nos tomamos algo En casa de ellos Y ya vamos directo a este sitio Pero como tiene que ser de guay Que te hagan las uñas O sea Claramente que me las voy a hacer A mi me hace mucha ilusión Y estar haciendo vlogs Y poder enseñaroslo Porque creo que mola muchísimo No sé si esto existe en España O no La verdad es que no tengo ni idea Ni siquiera sabía que existía aquí Así que bueno Estoy en plan como emocionada Me alegro un montón de haber salido Así que nada Ahora nos vemos Con la manicura Ya estamos en la puerta del sitio Mirad Ahí pone Beauty bar Y estoy súper emocionada Pero es que mirad la entrada Con las señoras Como si fuera una peluquería Mola un montón Bueno yo estoy emocionada Creo que de ahí me va a encantar A ver qué tal Y ya estamos en la puerta ¡Gracias! 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 Es que yo empecé la noche justo en estos cojines En plan, me encuentro mal, me encuentro mal No quiero salir Y salimos en plan, porque Kike se iba También por hacer algo, por salir de casa Y me lo he pasado súper bien, pero súper bien Las uñas, no me digáis que no son bonitas Creo que me he equivocado Porque al principio las iba a hacer todas blancas o negras Con esto de los ojos Con esto de los ojitos Creo que me parece monísimo Y luego he visto un verde como detrás de ella En plan, me encanta ese verde Era de la marca Essie Y he dicho, me va a durar mucho más que el blanco Porque el blanco era como una marca rara Y digo, seguro que este en Malte Me dura más Me pongo el verde Pero bueno, el caso es que me encantan Y como que la experiencia me ha gustado un montón Me parece súper chulo que te lo hagan allí Y me he sentido súper cómoda En plan, que muchas veces Cuando grabo cosas en las que tiene que salir una persona Es como, bueno, igual A ver que me quite el bolso El caso es que nada Que aprovecho para cerrar aquí el vlog Y espero que os haya gustado Porque al principio yo no sabía bien Que estaba grabando Porque hoy ha sido un día un poco rando Pero bueno, mira Siempre pasan cosas que Como que te sorprenden O que te alegran Y a mí esta noche pues No sé, como que me lo pasa muy bien La gente así súper simpática Laura y Héctor súper simpáticos Dos que no eran españoles Han sido también súper simpáticos El momento de jugar a esto De las cartas aquí Para adivinar el animal Ha sido brutal Bueno, es que me ha tocado Mofeta Y era como ¿Quién contra sabe ese nombre en inglés? No lo sabía El tipo me había dicho que era un animal salvaje Y yo estaba pensando Pues típico elefante Cebra Jirafa Yo qué sé He dicho mil tropecientos Mil animales Y luego ya lo decía en español En plan Es que no me sé más animales salvajes Cuando he dicho mofeta Ha sido de Es una broma Tío La mofeta no es un animal salvaje ¿No? O sí El caso es que me lo pasa súper bien Y nada A esa gente Si algún día ve este vlog A ti Laura Que probablemente lo vea Mil gracias Y que nada Que a vosotros Mil gracias también Por estar un día más aquí en el canal Que le deis like Si os ha gustado el vídeo Que os suscribáis al canal Si no estáis suscritos Que si sois nuevos Pues que bienvenidos Y que os mando un beso enorme Y gigante Y que como siempre Nos vemos en el siguiente Adiós Chau